Música 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 ¡Gracias! 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 Yo quiero saludar a don Alberto. Ha sido AV para Costa Rica. Así que... ...creciendo enormemente. Un gran final. Va a haber un INPU. No pasemos. A todos lados. Con permiso. ¡Gracias! ¡Suscríbete a mi canal! F.-L-Lい-suscríbete a mi canal de YouTube. ¡Gracias! 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 Ayer fuimos dos más que amigos, y que el viaje primero a la gloria, tú lo hiciste abrazada conmigo. Los celosos lo entiendo muy bien, esta es tu apa y tendrá que cuidarme. Nunca tuvo mujer como tú, en el tiempo que anduvo al volante. Ni siquiera tuvo mujer como tú, en el tiempo que anduvo al volante. ¡Gracias! 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 La móvil oficial de la Municipalidad de San Carlos Siempre colaborando con... Esa comunidad del VVC de San Carlos No pasa nada No pasa nadie No pasa nada 11 de abril El VVC de Cannelly Los puede vivir a través de TV Actual Su Tele Revista Familiar Busquenos en Facebook y Youtube Como TV Actual ¡Gracias! Pregunta directiva, don Fabio, Fabio Molina. 17 de marzo, 17 de marzo, tope nacional Cañas 2018, así que están todos invitados a acompañarnos en Cañas este próximo. 17 de marzo, 17 de marzo, tope nacional Cañas este próximo. 18 de marzo, 17 de marzo, tope nacional Cañas este próximo. 18 de marzo, 17 de marzo, tope nacional Cañas este próximo. 18 de marzo, 17 de marzo, tope nacional Cañas este próximo. Hay que ver que ese es el caballo que todos queremos El caballo trotador, el caballo repicador Para mostrar un botón lo que tenemos aquí al frente de la tarima También al frente de la tarima En fin amigos Se mueve un montón, ¿verdad? Esa yegua tiene calidad ¿Dónde viene esa yegua? Línea Venecia, Venecia Fue la emoción de aquel momento No viví en el documento No viví en el presentimiento de que no sufrirás Hay un hombre manchero Estamos sufriendo por amor Y ahora resulta Y ahora resulta Que porque soy lo que soy Nada más de mi lado Si lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Y se te zapa de las manos Corazón, corazón, corazón Y ahora resulta Que como me vuelve a perder Me resignaré a olvidarte Idealmente invitados Buenas gracias Ivo, buenas Ivo Muchas gracias Ivo Me encanta mucho compartir con vos acá Tarema Ok, el 11 nos vamos para Ompita Voy a arrancar Y ahora resulta Pero este caballo Al natural Para mí es espectacular Y cuando ya empieza a entrar En su trote reunido Ahí nosotros lo podemos ver La calidad Y hoy lo mejor Es ver a su propietario Disfrutándolo Los peitos Los peitos americanos Y los pocos de millón Ese caballo ya Opa ¿Cuánto? Quince Quince Opa ¿Cuánto caballo mejor? Excelente atención Excelente cima Y excelente caballo Ya mejor que su familia Los huestos Los huestos Queda Paco Vean que belleza Vamos a tratar de hablar Aquí tenemos El caballo Apalooza Corte Cuarto de Villa Recuerden que el apalooza Igual que el palomino Son capas No son tipos Y ellos son Caballos apalooza Tipo Cuarto de Villa El palomino Lo mismo Tenemos otro caballo Corte de Villa Vean que el estilo Es el mismo Regularmente Estos caballos Cortos de Villa Son de corte y aparto Que es un caballo Más corto de cuello Ya no son tan largos Que no vemos por aquí Por ahí Que el caballo Son de los caballos Más cortos Que se meten Más rápido Para lo que es El corte y aparto Para trabajar Los tres son caballos De batería Preciosísimos Mis respetos Compañeros Y de verdad Vamos a decirles Esto es calidad Esto No lo vemos Todo motivo Estuvimos en Panamá Tope Monterrey 2018 Recuerden los que quieran Ver todos los detalles Del tope A partir del martes Ya estará En las páginas De Facebook Así es que síganos En Facebook Como TV Actual Se sacan Más aparecen Así es que pasen Amigos Échenle DJ Bueno bienvenidos A franja Se quiso camuflar Atrás de esos Antiosos Pero salados Porque si usted Lo conocía La vieja Estamos ahora Esta mujer Que se vive Dondeiga Camponino Nos sapeamos Del caballo Nos cuadramos A bailar De hecho Caballistas Que se acerquen A la trima Porque tenemos Prohibido llegar Hasta con las latas Vacidas Y así es que hay que dejar Todo acá Así es que no Así es que no Así te gusta Que se acerquen La vacilitas Desde tu piel De tierno amor Mi devoción Que se acerquen Que se acerquen La vecina Y así es que no A mí la doña Se muere Si eres siempre Dígame la pared Báilale, báilale al marito Tampoco no mamis Ahí chico, mira Creo que ya le prendiste una de las a la imagen de tu cabeceras Cuando más seguro estaba me viste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo tendrá su castigo los problemas